Un día lleno de alegría y diversión vivieron Pirinolas del municipio mexiquense de San Antonio la Isla durante la celebración de Día de Reyes, organizado por el Ayuntamiento Municipal que preside Disset Sandoval Colindres. Nosotros también es muy importante este festejo porque es el primero que tenemos después de la pandemia de manera presencial y eso nos motivó mucho para querer hacerlo muy especial para todas nuestras Pirinolas del municipio. Con gran emoción cientos de niños acudieron al campo de fútbol de San Lucas donde pudieron disfrutar de un show de payasos con la presencia de Jackson y Yacurricitas y los destrampados. Durante el evento, la presidenta municipal entregó regalos a los pequeños que fueron desde bicicletas, osos de peluches, patines, muñecas por mencionar algunos. Niños, niñas, nuestras Pirinolas, síganse portando bien, háganle caso a sus papás, hagan sus tareas a partir del lunes y sigamos construyendo juntos esta bonita comunidad, sigamos haciendo este municipio cada día mejor porque eso lo hacen todas y todos ustedes. Una celebración que se vivió con gran alegría en familia. De Urbana Noticias